San Antonio Querido San Antonio En mis noches de insomnio En San Antonio pienso Y en todo el cariño que allí dejé No estoy aquí porque quiero Me han tomado prisionero Sin cometer un delito Estoy detenido Me han hecho un rehén No estoy aquí porque quiero Me han tomado prisionero Sin cometer un delito Estoy detenido Me han hecho un rehén Querido San Antonio Con tristeza recuerdo Tus paseos del río Tus misiones famosas Y el alamor Mi noviecita querida Mi madrecita adorada Que están rezando y esperan A que regrese a tu catedral Son tus mujeres preciosas Como tus flores hermosas Yo sé que pronto algún día Ya no muy lejano Volveré yo a ti Querido San Antonio